El Capitá 1. De Karl Marx. Audiolibro 36 de 45. Explicación a su mutabilidad en el hecho de que la educación natural no conserva o evita las pequeñas desviaciones de forma tan minución minuciosa como tratándose de órganos destinados a una sola función concreta. Así, por ejemplo, los cuchillos destinados a cortar diversos objetos son, siempre, sobre poco más o menos, de la misma vida. En cambio, las herramientas destinadas a un uso determinado presentan una forma distinta para cada uso. 7. En 1854, Ginebra produjo 80,000 relojes, menos de la quinta parte que el cantón de Neuchâtel, Chaux de Fonds, distrito que puede considerarse como una gran manufactura de relojes, suministra por sí solo, al cabo del año, el doble de relojes que Ginebra. Desde 1850 a 1861, la producción relojera de Ginebra arroja la cifra de 750.000 relojes. La falta de cohesión de los procesos de trabajo en que se descompone la producción de mecanismos aglutinados dificulta ya de suyo la transformación de estas manufacturas en grandes industrias maquinizadas. Pero, además, la industria relojera añade a esta dificultad otras dos trabas, que son la pequeñez y delicadeza de sus elementos y su carácter de lujo, con su consiguiente variedad, que hace que en las mejores casas de Londres, por ejemplo, apenas se fabriquen al cabo del año una docena de relojes parecidos. La fábrica de relojes de Guacheron y Constantin, fábrica en que se emplea con éxito la maquinaria, suministra, a lo sumo, de tres a cuatro variedades distintas en forma y tamaño. 8. En la fabricación de relojes, ejemplo clásico de la manufactura heterogénea, podemos seguir con todo detalle aquel proceso de diferenciación y especialización de los instrumentos de trabajo a que nos referimos más arriba y que tiene su origen en la desintegración y desarticulación de la industria artesana. 9. Cuando los individuos cooperan estrechamente, los gastos de transporte son forzosamente menores. D. Advantages of the Astindia Trade, p. 106. 10. En la manufactura, el aislamiento de las diversas fases de producción, consecuencia del empleo de trabajo manual, aumenta de una manera gigantesca los gastos de producción. Generalmente, estas pérdidas se originan simplemente por la necesidad de transportar la materia de un proceso de trabajo a otro. The Industrial Nations, Londres, 1855, parte segundo, p. 200. 11. La división de trabajo permite también un ahorro de tiempo, al descomponer el trabajo en sus distintas ramas, haciendo que todas puedan ejecutarse simultáneamente, mediante la ejecución simultánea de todos los procesos de trabajo que un individuo aislado tendría que ejecutar separadamente, se consigue, por ejemplo, fabricar una gran cantidad de agujas sin invertir en ello más tiempo del que un obrero sólo necesitaría para cortar o sacar punta a una sola. 12. Dugal de Stewart, Works, ex. Por si W. Hamilton, Edimburgo, T. 8, 1855, lectures, etc., p. 319. 12. Cuanto mayor es la diversidad de los operarios Artis que trabajan en cada manufactura, mayores son también la reglamentación y la regularidad de cada trabajo. Estos tienen que ejecutarse necesariamente en menos tiempo, reduciéndose con ello también el esfuerzo. D. Advantajes, etc. 13. P. 68. 13. No obstante, en muchas ramas, la industria manufacturera sólo alcanza este resultado de un modo imperfecto, por no saber controlar con seguridad las condiciones químicas y físicas generales del proceso de producción. 14. Si la experiencia ha enseñado a dividir la fabricación en operaciones parciales y el modo mejor de hacerlo, así como el número de obreros necesario para cada una de ellas, 14. Teniendo en cuenta la naturaleza especial de los productos de cada manufactura, aquellos establecimientos que no empleen un múltiplo exacto de esta cifra fabricarán con más gastos. He aquí una de las causas que contribuyen a impulsar el gigantesco desarrollo de los establecimientos industriales. C. H. Babage. H. The Economy of Machinery, I. Ed. Londres, 1832, capítulo 21, p.p. 172 y 173. 15. En Inglaterra, los hornos de fundir están separados de los hornos en que se trabaja el vidrio, mientras que en Bélgica, por ejemplo, se emplea para ambos procesos el mismo horno. 16. Así lo demuestran, entre otras cosas, las obras de W. Petty, John Bayers, Andrew Yarraton, The Advantage of the East India Trade, y J. Vanderlint. 17. En Francia, se empleaban todavía a fines del siglo XVI, para triturar y lavar el mineral, morteros y cribas. 18. En la historia de los molinos harineros podemos seguir toda la historia y la evolución de la maquinaria. 19. En inglés la fábrica sigue llamándose Mill y en ciertas obras de la tecnología alemana de comienzos del siglo XIX aparece todavía la palabra morino, que designa no sólo la maquinaria movida por las fuerzas naturales, sino incluso todas aquellas manufacturas que emplean aparatos de maquinaria. 19. Como veremos en el libro cuarto de esta obra, A. Smith no sienta ni una sola tesis nueva acerca de la división del trabajo. Lo que le caracteriza a Corno el economista en que se resume todo el período de la manufactura es el hincapié que hace en aquel principio. El papel secundario que A. Smith atribuye a la maquinaria provocó, en los comienzos de la gran industria, la polémica entablada contra él por Lauderdale, y posteriormente por Ure. 20. Además, A. Smith confunde la diferenciación de los instrumentos, que imprimía ya gran actividad a los obreros parciales de la manufactura, con la invención de las máquinas. En esta no intervienen los obreros de las manufacturas, sino los sabios, los artesanos e incluso los campesinos, Breitley. 20. Como la producción del artículo se divide en varias operaciones diversas, cada una de las cuales exige un grado especial de habilidad y de fuerza, el patrón o manufacturero puede abastecerse de la cantidad de fuerza y de destreza que corresponda exactamente a cada operación. 21. Por ejemplo, al desarrollo parcial de sus músculos, a la curvatura de sus huesos, etc. 22. Por eso Mr. W. Marshall, director gerente de una manufactura de vidrio, responde muy adecuadamente a la pregunta del comisario de investigación sobre el modo como se estimula en su fábrica la laboriosidad de los jóvenes trabajadores. No podrían, aunque quisieran, descuidar su trabajo. Cuando han comenzado a trabajar, no tienen más remedio que continuar trabajando, exactamente lo mismo que las piezas de una máquina. Chilid. Emple. Com. Four Report, 1865, p. 247. 23. En su apoteosis de la gran industria, el Dr. Ure percibe y destaca las características peculiares de la manufactura con mayor nitidez que otros economistas anteriores a él que no compartían su interés polémico, y hasta que muchos contemporáneos suyos, como Babbage por ejemplo, superior a él indudablemente como matemático y como mecánico, pero que no acertaba a enfocar la gran industria más que desde el punto de vista de la manufactura. Ure observa. La asimilación de los obreros a una operación determinada es la raíz de la división del trabajo. De otra parte, califica esta división como la adaptación de los trabajos a las diversas capacidades individuales y, finalmente, define todo el sistema manufacturero como un sistema de gradaciones según el rango de las habilidades y una división del trabajo basada en los diversos grados de destreza, etc. Ure, Philosopio of Manufactures, pp. 19-22 y en muchos otros sitios de la obra mencionada. 24 El operario colocado. En condiciones de perfeccionarse por la práctica en un aspecto determinado. Se convierte en un obrero más barato. Ure, Philosopio, etc., p. 19-25 La división del trabajo arranca de la separación de las más varias y múltiples profesiones, hasta llegar a ese régimen de división en que varios obreros se distribuyen las tareas para la elaboración del mismo producto, como ocurre en la manufactura. Storch, Cours d'Economie Politique, E.D. de París, I.P. 173 En los pueblos que han alcanzado un cierto grado de civilización, nos encontramos con tres clases de división del trabajo. La primera, que llamamos general, determina la clasificación de los productores, en agricultores, industriales y comerciantes, y corresponde a las tres ramas principales del trabajo nacional. La segunda, que podríamos llamar especial, es la división de cada rama de trabajo en categorías. Finalmente, la tercera, que podría calificarse como división de la ejecución del trabajo o división del trabajo en sentido estricto, es la que se forma dentro de cada trabajo manual y de cada profesión, y se presenta en la mayoría de los talleres y manufacturas. Skarbek, Teorieres Richeses, P.P. 84 S. 26 Nota a la Tercera Ed. Posteriores y muy concienzudos estudios sobre la prehistoria humana llevan al autor posteriormente a la conclusión de que, en un principio, no fue la familia la que se desarrolló para formar la tribu. Sino que, por el contrario, ésta constituye la forma primitiva y natural de las asociaciones humanas basadas en los vínculos de sangre, de la que luego, al disolverse, surgen las múltiples formas de familia F.E. 27 Sir James Stewart es quien mejor ha tratado este punto. Cuán poco conocida es hoy su obra, publicada diez años antes de aparecer la World of Nations, lo demuestra entre otras cosas el hecho de que los admiradores de Malthus ignoren incluso que en la primera edición de su obra sobre la populación, este autor, prescindiendo de la parte puramente declaratoria, se limita a plagiar casi exclusivamente a Stewart y a los clérigos Wayace y Townsend. 28 Tanto el comercio social como aquella cooperación de fuerzas que potencia el rendimiento del trabajo exigen un cierto grado de densidad de población. James Mill, Elements, etc., p. 50 Al aumentar el número de obreros, aumenta la capacidad productiva de la sociedad en la misma proporción de aquel incremento, multiplicado por la eficacia de la división del trabajo. T. H. Odexkin, Popular Political Economy, pp. 125 S. 29 La gran demanda de algodón imperante desde 1861 hizo que en algunos distritos bastante poblados de la India Oriental la producción algodonera se extendiese a costa de la producción de arroz. Esto provocó en parte del país una epidemia de hambre, pues por la falta de medios de comunicación, y por tanto de enlace físico, la penuria de arroz producida en algunos distritos no podía compensarse desplazando a ellos el sobrante de la cosecha de otros. 30 Así, por ejemplo, en Holanda la fabricación de lanzaderas de telar constituía ya en el siglo XVII una industria especial. 31 Pues no se halla la manufactura lanera inglesa dividida en varias partes o ramas, aclimatadas en distintos lugares, los únicos o por lo menos los más importantes en que se explota. 31 Lienzo fino en Somerset Shire, lienzo vasto en Yorsair, doble ancho en Exeter, seda en Sudbury, crespón en Norwich, mezcla en Kendal, mantas en Whitney, etc. 32 Berkeley, Deckerist, 1750, 520. 32 A Ferguson, Historia of Civil Society, Edimburgo, 1757, parte cuarto, SEC. I. P. 285. 33 En las verdaderas manufacturas, dice A. Smith, parece como si la división del trabajo fuera mayor. Los operarios que trabajan en cada rama industrial suelen congregarse en un mismo taller, donde el observador los ve enseguida reunidos. Por el contrario, en aquellas grandes manufacturas destinadas a satisfacer las necesidades principales de la gran masa de la población, cada rama de trabajo emplea a un número tan considerable de obreros, que resulta imposible congregar a éstos en un solo taller, aquí, la división del trabajo no es, ni mucho menos, tan patente. A. Smith, World of Nations, Libro I. Capitán 1. El célebre pasaje del mismo capítulo que comienza con las palabras. Obsérvese el ajuar del más vulgar de los jornaleros o artesanos en un país civilizado y floreciente, etc. Y que sigue describiendo cuán numerosas y variadas son las industrias que concurren a satisfacer las necesidades de un simple obrero, está tomado casi a la letra de las anotaciones de B. Demandeville a su Fable of the B's, or Private Bices, Public Benefits, Primera Ed. Sin las acotaciones 1.706, con las acotaciones 1.714. 34. Pero hoy ya no hay nada que pueda considerarse como el salario natural del trabajo de cada individuo. Hoy, cada obrero sólo produce una parte de un todo, y como, por sí sola, esta parte carece de valor o de utilidad, no hay nada que el obrero pueda tomar y decir. Esto lo he hecho yo y me pertenece a mí. La Gour Defender Alliance de Climbs of Capital, Londres, 1825, P. 25. El autor de este excelente trabajo es T. Oxkin, a quien citábamos más arriba. 35 nota la segunda ed. Esta diferencia entre la división del trabajo en la sociedad y en la manufactura tuvieron ocasión de verla comprobada en la práctica los Yankees. Uno de los nuevos impuestos cavilados por los gobernantes de Washington durante la Guerra Civil fue el tributo del 6% percibido sobre todos los productos industriales. Pregunta. ¿Qué es un producto industrial? Respuesta del legislador. Todo lo que se hace when it is made, es un producto, y se hace cuando está dispuesto para la venta. Un solo ejemplo entre muchos. Antes, las manufacturas de Nueva York y Filadelfia hacían paraguas con todas sus piezas. Pero como un paraguas es un mixtun composition de las piezas más heterogéneas, éstas fueron convirtiéndose poco a poco en productos independientes los unos de los otros y en ramas industriales explotadas en diversos sitios. Las manufacturas de paraguas reunían estos productos parciales, fabricados como mercancías independientes y los montaban para formar un paraguas. Los yanquis bautizaron estos artículos con el nombre de Assemblée de Articles, en los cuales se ensamblaban, además de las piezas, los impuestos. Gracias a este expediente, un paraguas tributaba un 6% sobre el precio de cada pieza y otro 6% sobre su precio total. 36. Puede. Proclamarse como regla general que cuanto menos interviene la autoridad para reglamentar la división del trabajo de la sociedad, más se desarrolla la división del trabajo dentro del taller, y más supeditada se halla a la autoridad de un individuo. Por tanto, la autoridad dentro del taller y en la sociedad, por lo que a la división del trabajo se refiere, se hallan en razón inversa. C. Marx, misera de la filosofía, etc., pp. 130s, 37 Teniente Coronel Mark Wilkes, Historical Sketches of the South of India, Londres, 1810, 1817, y, pp. 118, 120. En la obra de George Campbell's, Modern India, Londres, 1852, se contiene un buen resumen de las diversas formas de la comunidad india. 38. Los habitantes del país vienen viviendo en esta forma tan sencilla, desde tiempos inmemoriales. Los límites de las aldeas cambian rara vez, y a pesar de haber sufrido grandes daños, viéndose incluso arrasados con frecuencia por la guerra, el hambre y la peste, han sacado indemnes a través de los siglos el mismo nombre, las mismas fronteras, los mismos intereses e incluso las mismas familias. Los vecinos de estas aldeas no se curan de la caída ni de la división de los reinos y, mientras la aldea se mantiene en pie, intacta, no se preocupa de saber a qué poder se la adjudica o a qué soberano le toca en suerte. Su economía interior se mantiene inalterable. TH. Stanford Raffles, exgobernador de Java, The History of Java, Londres, 1817, y, p. 285 n. 39. No basta con que exista en la sociedad el capital donde dice capital, debiera decir los medios de vida y de producción necesarios para ello necesario para proceder al desdoblamiento de los oficios. Es preciso, además, que este capital se acumule en manos de los empresarios en una cantidad suficientemente grande para permitir el trabajo en gran escala, cuanto más aumenta la división, mayor es la cantidad de capital invertido en herramientas, materias primas, etc., que se exige para dar ocupación constante al mismo número de obreros. Storch, Cours d'Economie Politique, edición de París, IPP. 250. La concentración de los medios de producción y la división del trabajo son dos fenómenos tan íntimamente unidos como en la esfera de la política la concentración de los poderes públicos y la división de los intereses privados. C. Marx, Misere de la Filosopie, etc., p. 134. 40. Dugal de Stewart llama a los obreros de la manufactura autómatas vivientes, empleados en trabajos parciales. Works, editadas por Sir W. Hamilton, Edimburgo, B. I., 1855, Lectures, etc., p. 318. 41. Algo de esto ocurre. En efecto. En las Islas Coralíferas, donde hay siempre un individuo que actúa como estómago de todo el grupo. Pero su función consiste en suministrar al grupo materia nutritiva, en vez de arrebatársela, como hacían los patricios romanos. 42. El obrero que domine todo un oficio puede trabajar y encontrar sustento donde quiera. El otro, el obrero manufacturero, no es más que un accesorio. Separado de sus compañeros de trabajo, ni encuentra salida ni goza de independencia, y no tiene, por tanto, más remedio que aceptar la ley que se le quiere imponer. Storch, Cours d'Economie Politique, edición S. Petersburgo, 1815, I., p. 204. 43. A. Ferguson, Historie of Civil Society, p. 281. Puede que unos ganen lo que otros pierden. 44. Entre el hombre de cultura y el obrero productor se interpone un abismo y la ciencia, que, puesta en manos del obrero, serviría para intensificar sus propias fuerzas productivas, se coloca casi siempre enfrente de él, la cultura se convierte en un instrumento susceptible de vivir separado del trabajo y enfrentado con él. W. Thompson, Aninkiri y Into de Principles of the Distribution of Weal, Londres, 1824, p. 274. 45. A. Ferguson, Historie of Civil Society, p. 280. 46. J. D. Tuchet, a Historie of the Past and Present State of the Labouring Population, Londres, 1846, y, p. 148. 47. A. Smith, World of Nations, Libro V, Capitán 1, R. Y como discípulo de A. Ferguson, que había expuesto los efectos nocivos de la división del trabajo, A. Smith veía esto perfectamente claro. En la introducción a su obra. Donde se festeja exprofeso la división del trabajo, se limita a señalarla incidentalmente corno fuente de las desigualdades sociales. Es en el libro V, Al tratar de la renta del Estado, donde reproduce la doctrina de Ferguson. Ferguson. En mi obra Misere de la Filosopie he dicho ya cuanto creía necesario acerca de la relación teórica que medía entre Ferguson, A. Smith, LeMonte y Say, en su crítica de la división del trabajo, a la par que estudio la división manufacturera del trabajo como forma específica del régimen capitalista de producción. C. Marx, Misere de la Filosopie, París, 1847, pp. 122s, 48 y la propia inteligencia puede erigirse en profesión especial. En esta época de divisiones del trabajo of separations, dice ya Ferguson en su Historia of Civil Society, p. 281. 49 G. Garnier, en el tomo V de su traducción, pp. 2.5. 50 Ramazzini, profesor de medicina práctica en Padua, publicó en 1713 su obra de Morbis Artificum, 77, traducida al francés en 1761, y reeditada en 1841 en la Encyclopedia des Ciencias Medicales, 7 Mediscours. Auteurs Classiques. El período de la gran industria ha enriquecido considerablemente, como es lógico. Su catálogo de enfermedades obreras. Véase, entre otras obras, la titulada Higiénesis y que et morale de l'ouvrier dans les grandes villes en general, et dans la ville de Lyon en particulier. Parle Dr. A. M. Fonteret, París, 1858. Y las Krankeiten, Welchebertschiedenen Estenden, Alternunges Schlechterneigen Tumlichsin, 6 tomos, Ulma, 1860. En 1854, la Société Ophars nombró una comisión investigadora de patología industrial. La lista de los documentos reunidos por esta comisión figura en el catálogo del Twickenham Economic Museum. Son importantísimos los reports on public e alt, informes de carácter oficial. Ver también Eduard Reich, M. D. Weber D. Entertung des Menschen, Erlangen, 1868. 51. To subdivide a manis to execute him, if he deserves the sentence. To assassinate him, if he does not, the subdivision of labor is the assassination of a people. D. Urquhart. Familiar Words. Londres. 1855. P. 119. Hegel tenía ideas muy heterodoxas sobre la división del trabajo. En su filosofía del derecho, dice. Por hombres cultos debemos entender. Ante todo, aquellos que son capaces de hacer lo que hacen otros. 52. Es de fe candorosa en el genio inventivo que cada capitalista despliega a priori en la división del trabajo sólo se echa de ver en los profesores alemanes. Como el señor Rostcher por ejemplo, que en señal de gratitud, adjudica al capitalista, de cuya cabeza de Júpiter brota, armada de todas sus armas, la división del trabajo, diversas remuneraciones por su labor. El mayor o menor margen de aplicación del principio de la división del trabajo depende de la largueza de la bolsa, y no de la potencia del genio. 53 escritores antiguos, como Petty, como el autor anónimo de la obra Advantages of the Astin Diatrade, etc., definen mejor que a Smith el carácter capitalista de la división manufacturera del trabajo. 54 entre los modernos, son excepción algunos autores del siglo XVIII, tales como Beccaria y James Harris, quienes, al tratar de la división del trabajo, casi no hacen más que copiar a los escritores antiguos. Así, por ejemplo, Beccaria dice. La propia experiencia le dice a cualquiera que, empleando siempre la mano y el espíritu en trabajos y en productos de la misma naturaleza, estos se ejecutan y se crean más fácilmente, en mayor abundancia y mejores que si cada cual se limitase a elaborar para sí lo que necesita. He aquí por qué los hombres se dividen en diversas clases y profesiones, para bien de la colectividad y en su propio provecho. César Beccaria, Elementi di Economia Pública, ed. Custody, parte moderna, T. Xi, p. 28. James Harris, más tarde conde de Malmesbury, famoso por los diarios de su época de embajador en S. Petersburgo, dice en una nota a su dialogue concerning a Pines, Londres, 1741, incluido más tarde en la obra TRE TREATICES, etc. Tercera ed. Londres, 1772 p. 293. La prueba palmaría de que la sociedad es algo natural se refiere a la división de los oficios se contiene en el libro II de la República, de Platón. 55 es la idea que apunta ya en la Odisea, Schiff, 228. Pues cada hombre se recrea en diversos trabajos y que apunta también a Arquíloco. En sexto empírico. Cada cual apacienta sus sentidos en distinto trabajo. 56 sabía muchos oficios, los sabía todos mal. Los atenienses se tenían por superiores a los espartanos como productores de mercancías, pues éstos, según las palabras que Tucidi dispone en boca de Pericles, en el discurso en que éste excita a los atenienses a la guerra del Peloponeso, sabían mandar sobre los hombres en la guerra, pero no sabían mandar sobre el dinero. Se sienten más capaces de dirigir a sus cuerpos en la guerra, administrándose a sí mismos que de administrar dinero, Tucídides, Libro I, Capitán 141. Sin embargo, su ideal, aún en la producción material, seguía siendo la autarquía, opuesta a la división del trabajo, pues si ésta asegura el bienestar, aquélla asegura también la independencia. Para comprender esto, hay que tener presente que todavía en los tiempos del derrocamiento de los 30 tiranos, 79, no habría seguramente ni 5.000 atenienses que no fueran terratenientes. 57 Platón explica la división del trabajo dentro de la comunidad Partiendo de la variedad de las necesidades y de la limitación de la capacidad del individuo. Su punto de vista principal es que el obrero debe plegarse a la obra y no está al obrero, como sería inevitables y emprendiese distintas artes a la vez, lo que le obligaría a atender alguna de ellas como oficio accesorio, pues el trabajo no quiere esperar a que el que lo hace tenga tiempo libre, sino que el obrero ha de atenerse al trabajo, pero no de un modo ligero. Y esto es necesario. De donde se sigue que se fabricará más de todo, y más hermoso y con mayor facilidad, si uno solo hace una cosa, la que corresponda a su talento natural, y la hace en el momento adecuado, libre de toda otra ocupación de república, y, segunda edición, Baiter, Orelli. Etcétera, y en términos parecidos se expresa Tucídides, obra CIT. Capitán 142. La navegación es un arte como otro cualquiera. Y no puede practicarse como ocupación secundaria a ratos perdidos, sino que, lejos de ello, debe ser incompatible con toda otra ocupación accesoria. Si la obra, dice Platón, tiene que esperar por el obrero, se dará con frecuencia al caso de que pase el momento crítico de la producción. Y el producto se eche a perder, se desaprovechará el momento oportuno para el trabajo. Con esta idea platónica volvemos a encontrarnos a la vuelta de los siglos, en la protesta de los patronos de las lavanderías inglesas contra la cláusula de la ley fabril en que se concede a todos los obreros una hora fija para comer. Nuestra industria, dicen. No se puede plegar a los obreros, pues ninguna de las diversas operaciones que integran esta industria puede interrumpirse en un momento determinado sin daño o peligro, el hecho de imponer la misma hora de comida para todos los obreros puede tal vez hacer peligrar valores preciosos, impidiendo que se termine a su debido tiempo por el proceso de trabajo. Leplatonisme ou Bate Ilsenicher. 80. 58 Genofonte refiere que no solo es honroso recibir alimentos de la mesa del rey y de los persas, sino que, además, estos alimentos son mucho más sabrosos que cualesquiera otros. Y esto no tiene nada de extraño, pues en las grandes ciudades todas las artes se perfeccionan, y los alimentos regios se preparan de un modo especial. En las ciudades pequeñas, el mismo operario hace la cama, las puertas, la mesa y el arado. No pocas veces, construye además casas, y se da por contentos y de este modo logra reunir una clientela suficientemente grande para sostenerse. Es materialmente imposible que un hombre que se ocupa en tantas cosas, las haga todas bien. En cambio, en las grandes ciudades, donde cada operario encuentra muchos clientes, no necesita para vivir más que un oficio. Y hasta se da con frecuencia el caso de no necesitar ni siquiera un oficio entero, sino que el uno hace zapatos de hombre y el otro zapatos de mujer. El uno vive exclusivamente de coser, el otro de cortar los zapatos. Uno corta los vestidos y el otro cose las piezas. Es lógico que cuanto más sencillo sea el trabajo que se ejecuta, mejor se haga. Y otro tanto ocurre con el arte de la cocina. Genofonte, quiropaedia, libro octavo, capitán 2. Aunque Genofonte sabe ya que la escala de la división del trabajo depende de la extensión del mercado, en este pasaje se fija exclusivamente en la calidad del valor de uso, como norma. 59 Buciris los dividió a todos en castas especiales, y ordenó que éstas desempeñasen siempre los mismos oficios, pues sabía que el que cambia de oficio no llega a ejercer concienzudamente ninguno, mientras que aquellos que perseveran en los mismos trabajos los ejecutan a la perfección. Y así. Veremos en realidad que, por lo que a las artes y a las industrias se refiere, superan a sus rivales más de lo que suele hacerlo el maestro respecto al chapucero. Y por lo que toca a las instituciones con las que mantienen en vigor la monarquía y la constitución toda del Estado, son tan excelentes, que célebres filósofos que hablan de ello ensalzan la constitución de Egipto por encima de todas las otras y Sócrates, Buciris. Capitán. Maquinaria y gran industria. 1. Desarrollo histórico de las máquinas. En sus principios de economía política, dice John Stuart Mill. Cabría preguntarse si todos los inventos mecánicos aplicados hasta el presente han facilitado en algo los esfuerzos cotidianos de algún hombre. 1. Pero la maquinaria empleada por el capitalismo no persigue ni mucho menos, semejante objetivo. Su finalidad, como la de todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, es simplemente rasar las mercancías y acortar la parte de la jornada en que el obrero necesita trabajar para sí, y, de ese modo, alargar la parte de la jornada que entrega gratis al capitalista. Es, sencillamente, un medio para la producción de plusvalía. En la manufactura, la revolución operada en el régimen de producción tiene como punto de partida la fuerza de trabajo. En la gran industria, el instrumento de trabajo. Hemos de investigar, por tanto, qué es lo que convierte al instrumento de trabajo de herramienta en máquina y en qué se distingue ésta del instrumento que maneja el artesano. Se trata de encontrar los grandes rasgos, las características generales, pues en la historia de la sociedad ocurre como en la historia de la Tierra, donde las épocas no se hallan separadas las unas de las otras por fronteras abstractas y rigurosas. Audiolibro generado por Leer con los oídos